saludos capitanes bienvenidos a honking paxter continuamos con las misiones del evento de summer survival rhapsody size 13 vamos a realizar la survival expedition número 4 vale para comenzar con este es simplemente es un mapa en el cual ustedes van a tener que van a tener que caminar por estas secciones que están de color amarillo o que están iluminadas y al mismo tiempo una vez que ustedes pisen se va a transformar el el área entonces tengan cuidado ahí porque es como una especie de laberinto ahí está se transforma y listo nos vamos para acá el primero el primer objetivo es este cofre de acá o no creo que era este vamos a ver me paso por acá ahora se supone que se desbloquea este no bueno pero ya podemos acceder al de acá y conseguimos una botellita para que en la cual incrementa la vida de la plataforma y ya nada más ahora si vamos por el último vale yo intuyo que es por acá y este es para mobius si bien y eso sería todo por esta sección ahora vamos con golden beast 3 y tenemos este nuevo enemigo a que este es como el que va a acuérdense de la planta es del zombie que se sumerge en la piscina y pues no no se levanta hasta que llega a una a una plataforma o tiene en frente a otra planta entonces pues nada, recomiendo aquí colocar a muchos sus, para que no les afecte este enemigo, y pues nada, nos recomiendo tener a Cosma, a Sue y a Klein, en este caso vamos a cambiar a Mobius por ay, donde está por Cosma pero creo que no le subieron de nivel, o si? vamos a ver si podemos subirlo de nivel, nope hasta superar el State Challenge 3 vale, pues vamonos, así ah, si, nada más a darle ah, y aquí viene la explicación del enemigo ajá, este se puede mover sobre el agua y no recibirá daño durante esta duración y solamente se volverá tangible cuando salga del agua para atacar a otros enemigos si, ya se lo va, vamos, vamos este, nada vamos a poner una necesito plataformas acá para colocar a las jugas eh, pero esta manera me da a su acá, la mano que se coloque ahí está esta zona de aquí yo creo que la vamos a llenar con Cosmas ahí está ahí está otro todo que necesitamos ya tenemos protegido a este este no vale, vamos a colocar ay, no no, no, no a ver primero el primero acá vale ahora sí colocamos una jugá colocamos otra pardo a ver a ver si podemos a ver si podemos uy casi listo vamos a colocar otra claim por acá una pardo aquí me falta uno de acá vale sí ya sé ya sé ay no pero no debí colocarla ya vamos a colocar esta acá y ahora sí vale listo ya tenemos nuestra fila para colocar a nuestras jugas y no me falta rellenar esto con pardos oh oh ah de veras Sakura era 1 2 3 4 5 Sakura va a ir acá oh oh estoy en problemas estoy en problemas oh no eso eso estuvo cerca pero aún así necesito mover a esta no lo voy a aguantar o tal vez esperemos que aguante esperemos que aguante no tú puedes jugar tú puedes eso estuvo muy literalmente muy muy cerca vale vamos a cambiar este vamos a poner a este su acá se van a cargar esa pobre clay no debí colocarla ahí está ya la reventaron bueno no importa hay que cambiar este porque se nos van se va a cargar ese su de ahí oh oh ya está ese enemigo no vamos a congelarlos vale es hora de poner la siguiente fila de sus aquí aquí son dos así hay que tener cuidado se van a cargar esa pobre sakura vamos a poner una acá porque no hay prácticamente nada vamos a ver qué pasa si ponemos un cosmo ahí vale oh oh donde necesitamos más necesito una aquí bueno no debía ir ahí pero ya está listo no usamos realmente a Cosma entonces yo lo descartaría de mis estrategias griseo oh y aquí lo importante ya conseguimos a griseo esta es como la planta que era como una especie de tronco que estaba en llamas y si recuerdan ustedes cuando pasaba un guisante por encima de bueno atravesaba a esta planta de tronco convertía los guisantes en fuego lo que hace griseo realmente es si tú la colocas detrás del personaje lo que va a provocar es aumentar ese daño que 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 provoca generalmente el personaje entonces recomiendo mucho subir a griseo de nivel y tenerla en la mayoría de sus de sus misiones porque es bastante está bastante op de hecho yo ahorita la voy a subir de nivel porque pues es griseo y también aprovecharé para subir a hua ahí está 12 claim también la podemos subir no ya no pero bueno vamos a dejar esta sección por acá así que nos vemos en el siguiente todavía nos falta bastante pero bueno nos vemos vamos a ver Chau